Dicen que el primer amor es el peor Otros dicen que es real y que nunca se olvida Si tuvieran que elegir de qué lado estaría No tengo dudas te diría el amor de mi vida Luana Dicen que el primer amor es el peor Otros dicen que es real y que nunca se olvida Si tuvieran que elegir de qué lado estaría No tengo dudas te diría el amor de mi vida Porque como tú no hay otro igual que me comprenda Cuando necesito que me escuches que me entiendas Ahí estás siempre a mi lado incondicional Si yo me hiciera en mi cama solo un día Creo que mi mundo entero se derrumbaría En mil pedazos mi corazón se rompería Mi primer amor Hasta el vacío con las alas rotas y cae en tus brazos Mi primer amor Se acelera mi respiración si llega Mi primer amor No hizo falta ni siquiera un beso Fue a primera vista mi primer amor Y te aseguro que será para toda la vida Luana Dicen que el primer amor es el peor Otros dicen que es real y que nunca se olvida Si tuvieran que elegir de qué lado estaría No tengo dudas te diría el amor de mi vida Porque como tú no hay otro igual que me comprenda Cuando necesito que lo escuches que me entiendas Ahí estás siempre a mi lado incondicional Si yo me hiciera en mi cama solo un día Creo que mi mundo entero se derrumbaría En mil pedazos mi corazón se rompería Mi primer amor Hasta el vacío con las alas rotas y cae en tus brazos Mi primer amor Se acelera mi respiración si llega Mi primer amor No hizo falta ni siquiera un beso Fue a primera vista mi primer amor Y te aseguro que será para toda la vida Inocente me has contado Tu manera de sufrir Y no sabes que conozco Cómo te gusta vivir ¡Iloana! Inocente me has contado Tu manera de sufrir Y no sabes que conozco Cómo te gusta vivir Que no vuelves por las noches Que no llegas a dormir Y no sabes que conozco Cómo te gusta vivir Y una noche solo aparecerás Del otro lado de esa puerta Queriendo suplicar Que te perdone Mirándome a los ojos Pidiendo una oportunidad Y esa noche En la que tú volverás Seré más fuerte Pensando en por qué No puedo amarte Ni quererte Teniéndote a mi lado Solo voy a sufrir de más Música Con el tiempo Las heridas Ya se pudieron curar Y ahora dime Qué se siente Al ver al otro llorar De penurias E ilusiones No me voy a alimentar Y es por eso Que con tu espíritu Hoy me vuelvo a levantar Y una noche solo aparecerás Del otro lado de esa puerta Queriendo suplicar Que te perdone Mirándome a los ojos Pidiendo una oportunidad Y esa noche en la que tú volverás Seré más fuerte Pensando en por qué No puedo amarte Ni quererte Teniéndote a mi lado Solo voy a sufrir de más Música Música Me miras te sigo el juego Confirmo las ganas que nos tenemos El deseo de tener El deseo de tener Te crece Ven aquí Y dime qué sugeres Luana Luana Que espérate hoy no mañana Música Quiero estar a tu lado Ese es el momento Ese es el momento Música 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 Atrévete Y nos vamos de aquí Si tú Si tú quieres conmigo Yo quiero contigo Escapémonos Música 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 Justo cuando terminé de enamorarme Fue entonces Fue entonces que tú me sueltas Como arena entre mis dedos Escapaste Yo lo di todo al arriesgarme Luana Música Justo cuando terminé de enamorarme Fue entonces que tú me sueltas Como arena entre mis dedos Escapaste Yo lo di todo al arriesgarme Justo cuando te ves Es cuando no podía darte más Quisiera volver atrás Y que regreses tú Para que tus ojos me vean como antes Regreses tú Para cuando no estás distante Regreses tú Ganas de cada día enamorarme Regreses tú Y que quieras quedarte No sé No sé que sea mal Si está mía la culpa Si hay alguien más Si mi lugar ocupa Solo sé que cada día que pasa Hey Queda más fría la casa No sé que sea mal Si está mía la culpa Si hay alguien más Si mi lugar ocupa Solo sé que cada día que pasa Hay frío Hay frío en la casa Para que regreses tú Para que tus ojos me vean como antes Regreses tú Para cuando no estás distante Regreses tú Ganas de cada día enamorarme Regreses tú Regreses tú Y que quieras quedarte No sé que sea mal Si fue mía la culpa Si hay alguien más Si mi lugar ocupa Solo sé que cada día que pasa Hey Queda más fría la casa No sé que sea mal Si fue mía la culpa Si hay alguien más Si mi lugar ocupa Solo sé que cada día que pasa Hay frío en la casa Hasta que regreses tú Para que tus ojos me vean como antes Regreses tú Para cuando no estás distante Regreses tú Ganas de cada día enamorarme Regreses tú Y que quieres quedarte Y que quieres quedarte Luana Ah, ah, ah... Ah, 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 ah... Mi mente trata de soltarte, mi cuerpo intenta olvidarte Las heridas no terminan, todavía me lastiman Arco, arco, co-co-co-co-co-co-ta Vida mía, Lucas, solo para ti Mi mente trata de soltarte, mi cuerpo intentará olvidarte Las heridas no terminan, todavía me lastiman Mi mente trata de soltarte y mi cuerpo intentará olvidarte Las heridas no terminan, todavía me lastiman Tu fotografía ya perdió el color, solo en este cuarto roto en un rincón Ya no reconozco el tono de tu voz, ahora tu carita de mi mente se borró Mi cama está fría, ya no somos dos, y si hubiera alguien no serías vos Lo que prometiste nunca se cumplió, punto final este cuento ya se terminó Mi mente trata de soltarte, mi cuerpo intentará olvidarte Las heridas no terminan, todavía me lastiman Mi mente trata de soltarte y mi cuerpo intentará olvidarte Las heridas no terminan, todavía me lastiman Sentimiento Me dolió sacarte por siempre de mi cabeza En mis ojos se refleja la tristeza, aunque rompa mil pedazos cada una de tus fotos Todavía sigue estando mi corazón roto Siendo un poco perdida, una locura por el mundo Este vuelo profundo, me suspiro y más me hundo Suela por la oscuridad, lloro mientras me derrumbo Me trata de soltarte y mi cuerpo intentará olvidarte Las heridas no terminan, todavía me lastiman Métete pa' de soltarte y mi cuerpo intentará olvidarte Mi cuerpo intentará olvidarte Métete pa' de soltarte y mi cuerpo intentará olvidarte Según día te vas de casa, yo te llamo a NASA Pido un cohete y voy directo por ti Lujana 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 Durante por ti, aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Luana Se quedan cortas las palabras realmente Y a Dios le doy gracias porque estás aquí presente Quiero que sepas que te amo eternamente Y cuando dije, se lo dije para siempre a tu lado Todo no es perfecto pero si es mejor Cada detalle tuyo es mejor que el anterior Aquella canción Y cuando decoras con rosas la habitación Vamos a enseñar al mundo lo que es amor Tú y yo podemos juntos Porque yo amo las locuras de tu mente Y así me encanta presumirte ante la gente Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Y si yo me muero volvería por ti Cada mañana es la pregunta recurrente Ya pasó un año y no la saco de mi mente ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Y con quién fue? Solo dime cómo, cuándo y por qué Yo creía en tu palabra Para mí era sagrada Tu manera de mirarme Cuando hacíamos el amor Después de caer tan bajo Todo te importó un carajo Y tiraste a la basura Lo que construíamos Pero tranquilo Yo no te guardo rencor Si no me sirve de nada El que la hace en las paga Me da lo mismo Incluso ahora estoy mejor Ha cambiado mi suerte Tú me hiciste más fuerte Y las gracias te doy Y las gracias te doy Yo siempre te elegí a ti No sé por qué tú me pagas así Que si es que yo era un tesoro No tomo lo que brilla es oro Ya me contaron que te arrepentís Y por las calles preguntas por mí Debías haber pensado antes Tú para mí eras importante Pero tranquilo No te guardo rencor Que no me sirve de nada El que la hace en las paga Y me da lo mismo Incluso ahora estoy mejor Ha cambiado mi suerte Tú me hiciste más fuerte Y las gracias te doy Y las gracias te doy Luana Luana Medina Luana Te maté en lo que fui y me alejé de ti sin dudar Que te puse a recuperar todo lo que hiciste por estar Yo no valoreí sin dudar, no me dejaste pasar más Te perdí por mi orgullo y ahora cada beso tuyo Se ha quedado dentro de mi cora y no me deja respirar Sin tu amor ya no fluyo y ahora me crea un escudo Y solo tengo por seguro que nadie lo podría quitar Contigo era yo, pero no lo vi, baby no me reemplaces Que yo no quiero que lo nuestro pase Contigo era yo, pero no lo vi, baby no me reemplaces Que yo no quiero que lo nuestro pase Yo sé que no me perdonarás Te meto sin parar por no aceptar que ya no volverás Tú necesitas apartar todo ese amor que sentiste por mí Porque tú no destruiste por mí Te perdí por mi orgullo y ahora cada beso tuyo Se ha quedado dentro de mi cora y no me deja respirar Sin tu amor ya no fluyo y ahora me crea un escudo Y solo tengo por seguro que nadie lo podría quitar Contigo era yo, pero no lo vi, baby no me reemplaces Que yo no quiero que yo no quiero que lo nuestro pase Contigo era yo, pero no lo vi, baby no me reemplaces Que yo no quiero que lo nuestro pase Te perdí por mi orgullo y ahora cada beso tuyo Y ahora cada beso que me das, siento frío el corazón Te perdí por mi orgullo y ahora cada beso tuyo No, 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 oh, 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 oh Y las manos así, y así, y así, y así, eso Si, claro que estoy llorando ¿Es que acaso esperaba que hiciera una fiesta como despedida? Y a mí me dejas, dentro de todo mi vida O que a mi me llamo yo en la iglesia, pediendo a Dios que te bendiga Y no, no te perdonaré A pesar que te amo, todavía no me obligas a odiarte Hoy te ríes de ti, no te duele dejarme Pero vas a volver a buscarme de alguien que pueda vengar y ver Vas a besar el suelo, por Dios te lo juro Vendrás a pedirme perdón y no dudo Y me diganás por un beso mis labios Y aunque él rogará que la toquen mis manos Y te voy a gustar cuando vengas llorando Te voy a burlar, te me encarajando Y arrepentirás de haberme conocido Fueco y me declaro tu peor enemigo Y lo que se merece es por abandonarme De volverte a invadir A chillar a otra tarina Y de vuelta en la mano y todo así, y así, y así Y me haga la vista y el que me ocurre Y si, claro que estoy llorando ¿Qué acaso esperas que sea una fiesta como despedida? Y aplaudí que te vas, despedida con mi vida Porque al irte que vaya por la iglesia Pedirle a Dios que te bendiga Y no, no puedo perdonarte A pesar que te amo, todavía me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí No te duele dejarme Pero vas a volver a buscarme Ya que es todo donde voy a brincar A ver, quiero verlos Vos, somos jóvenes, Ulises Vamos pa' abajo, a ver Vas a besar el suelo Por Dios te lo juro Vendrás a pedirme perdón y lo dudo Y me dedicarás Por un beso en mis labios Tu piel rogará que la toque en mis manos Yo sé que voy a gozar cuando vengas llorando Te voy a burlar, de verte arrasando Te arrepentirás, de verme con un tío Porque hoy me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces por amor Es que al volverte y mande Te arrepentirás, de verme con un tío Dicen que el primer amor es el peor Otros dicen que es real y que nunca se olvida Si tuviera que elegir de qué lado estaría No tengo dudas te diría el amor de mi vida Y porque como tú no hay otro igual que me comprenda Cuando necesito que me escuches, que me entiendas Ahí estás, siempre a mi lado incondicional Si yo amaneciera en mi cama solo un día Creo que mi mundo entero se derrumbaría En mil pedazos mi corazón se rompería Mi primer amor Senta el vacío con las alas rotas y cae en tus brazos Mi primer amor Se acelera mi respiración Si llega mi primer amor No hizo falta ni siquiera un beso Fue a primera vista mi primer amor Y te aseguro que será para toda la vida Dicen que el primer amor Dicen que el primer amor es el peor Otros dicen que es real y que nunca se olvida Ay, si tuviera que elegir de qué lado estaría No tengo dudas te diría el amor de mi vida Y porque como tú no hay otro igual que me comprenda Cuando necesito que me escuches, que me entiendas Ahí estás, siempre a mi lado incondicional Si yo amaneciera en mi cama solo un día Creo que mi mundo entero se derrumbaría En mil pedazos mi corazón se rompería Mi primer amor Senta el vacío con las alas rotas y cae en tus brazos Mi primer amor Se acelera mi respiración Si llega mi primer amor No hizo falta ni siquiera un beso Fue a primera vista mi primer amor Y te aseguro que será para toda la vida Oh no